Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Diego Belmonte y esto es El Corner del Sur, tu rincón sobre fútbol andaluz. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Marcello Mayorana, directivo del club Pablo Picasso de Marbella y distribuidor oficial de la marca Macron en Andalucía. Antes de ver la entrevista quería pediros por favor que os suscribáis al canal y que si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle un buen like. Y ahora sí, disfrutad de la entrevista. Bueno, pues ya estamos aquí con Marcello Mayorana, directivo del club Pablo Picasso y delegado de la marca deportiva Macron. Lo primero Marcello, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenas tardes Diego, muchas gracias por la invitación. Marcello, quería comenzar esta entrevista hablando un poco de tu llegada a Andalucía. ¿Cómo se produjo? Bueno, mi llegada en Andalucía se produjo más o menos en el 2003. Yo vivía, también soy nativo del sur de Italia, vivía al norte de Italia, en Milán, y trabajaba en el mundo social. Era directivo, era director de una estructura que se ocupa de niños con problemas familiares, de alcaldipendencia. Bueno, niños un poco problemáticos. Y casualmente tenía una relación de hace muchísimos años con una muchacha aquí de Marrella. Entonces tenía una relación a distancia. Después de mucho tiempo me he dado cuenta que esta situación no podía seguir así. Entonces he decidido de venir aquí inicialmente yo en Marrella. Junto a mi pareja, he empezado, me ha encantado Marrella, bueno, toda Andalucía sigue encantándome. Es una ciudad, es un pueblo muy parecido al mío. Yo soy nativo, yo soy nativo de Sicilia, entonces es un pueblo caliente, muy acogedor, tiene una mentalidad abierta. Y yo sigo encantado de Andalucía. Y nada, eso principalmente he llegado por amor. Después, claro, a partir del momento que he llegado aquí, estando siempre en el mundo del fútbol, del deporte, del social, en el 2014 he hecho una panorámica de Marrella, me he dado cuenta que no había ninguna tienda de deporte. Porque, para la tradición, mi familia en Italia tiene una tienda de deporte, tiene varias tiendas de deporte. Entonces, junto a mi pareja, hemos decidido de apostar por este proyecto. En principio he abierto una pequeña tienda multimarca, aquí en Marrella, muy pequeña, pero que vendía solo productos de fútbol. Y con el tiempo, después, me he incorporado, yo también tengo 54 años, sigo jugando al fútbol, me encanta mi fútbol. Me he incorporado en el club del veterano de Marrella, se llama Marbella, son todos ex-yogadores profesionales. He tenido esa suerte de conocer el presidente, la directiva, me han dado esa posibilidad, me he incorporado. Para mí, he unido un poco la pasión del fútbol, el trabajo y con la familia. Y eso ha sido una cosa fenómenal para mí. En la actualidad, formas parte de la directiva del Club Pablo Picasso de Marbella. ¿Cuáles fueron los aspectos que más te motivaron a la hora de sumarte a este proyecto? Sí, bueno, teniendo Doico, Doico, he conocido en el 2018, sí, 2018, se me acuerdo bien, no, mucho antes, mucho antes, 2016, el Club Pablo Picasso, porque tenía los niños que jugaban allí en el club. He empezado a seguir, porque me gusta seguir a mi hijo, cada partido, soy un padre seguidor, pero nunca me he metido en la parte deportiva, siempre he estado apoyando a mi hijo, porque teniendo experiencia personal de ex-yogadores, porque sé que los niños a esta edad tengan que ir a disputar, nada más. No quieren, no tengo, nunca los he presionado para jugar al fútbol. Claro, tengo una ADN mía del fútbol, de la pasión. Entonces, me he incorporado en el club, en principio, como padre, como siempre padre, después he tenido la suerte de conocer al presidente, que todavía es el actual presidente, don Emilio Camacho, que para mí ha sido, bueno, desde el primer momento que nos habíamos conocido, habíamos tenido un feeling particular con esta persona. y me encanta, sigue encantándome como persona, soy también una persona mayor, yo pienso que ha hecho muchísimo en el club aquí de Marbella, en el mundo del club, del deporte, del club aquí de Marbella, y nada, me he incorporado inicialmente como socio. Después de un año de socio, me he candidato, porque más o menos esa es la procedura que se suele actuar, hemos candidato como directivo. Después de una votación, en la reunión, se sabe eso, toda la ropa, un poco, que se suele hacer a nivel, ¿cómo se puede decir? a nivel burocrático, o candidato, o nada, me han dado la posibilidad de incorporarme como directivo del club. Y nada, de ahí ha partido mi experiencia como directivo del club. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consisten tus funciones como directivo del club? Sí, bueno, el club es un club humilde, es un club, es nacido como un club de barrio, entonces, también ahora, habíamos aumentado, intentamos de estar un poco a nivel, decimos, más competente, y nosotros solemos hacer un poco de todo. No hay una tarea específica de cada uno. Por ejemplo, desde, ayudar al último monitore, a llevar los niños al partido, a tener contato con la familia, un poco de todo. Pero, dado mi carácter un poco meticuloso, a mí me han dado proprio la tarea de secretario. el secretario, el secretario quiere decir, cuando hacemos la reunión, escribir, porque me gusta a mí la cosa bien hecha, escribir la reunión, la cada propuesta, lo que vamos a decidir, tener contato directo también con la familia, en caso particular, si hay algún problema. Pero, esto es un poco de lo específico. Pero nosotros, no tenemos la tarea. Intentamos de ayudarnos entre uno con el otro. Marcelo, desde un punto de vista personal, ¿qué está siendo lo más gratificante para ti, de formar parte de la directiva del club? Bueno, sin duda, los niños. Para mí, los niños a las niñas. Eso es, para mí es fundamental. Yo, de Cando México, yo, yo cuando veo un niño que viene pequeño, o que viene para, para disfrutar, para entrenar, veo la evolución que tiene el niño dentro del club, dentro, haciendo deporte, porque para mí el deporte es fundamental, es un valor importante en esta vida. Yo disfruto, yo disfruto. A mí, claro, cuando el trabajo me lo permite, voy a ver siempre los entrenamientos, los partidos, independientemente, si yo lo amico o no lo amico, a mí me da igual. A mí, a mí me importa, ver un poco la actitud que tienen los niños, la educación, el respeto, que son valores fundamentales. esto es lo más gratificante, que yo considero en el club, bueno, no solo en mi club, en todos los clubes, tiene que ser así. La cosa más irritante tiene que ser los niños, independientemente de todos los problemas que pueden ser, solo el niño o la niña en nuestro país, porque nosotros tenemos también niños. Un poquito al hilo de esto que nos comentabas, ¿qué objetivos tenéis dentro de la cantera del club, tanto a medio como a largo plazo? Bueno, Diego, antes de todo, me gustaría decirte que nosotros somos el club pionero, aquí en Marberland, supongo en la provincia de Málaga, del fútbol femenino. Actualmente tenemos más o menos 85 niñas, de varios equipos, y una de estas está al máximo nivel, está en cadete autonómico, al máximo nivel de la federación, supongo andaluza, no sé si es a nivel español, eso no lo sé. La forma de incorporarse con una niña en el mundo del fútbol es diferente de un niño. Las niñas tienen, quien suele apuntarse a jugar fútbol a la niña es porque de verdad le gusta el fútbol. Muchas veces los niños se apuntan porque el padre le gusta el fútbol o porque el padre no está todo el día agganchado al play, esto, pero los niños no. Las niñas han dado cuenta que tienen más atitudes que los niños. Entonces, nosotros, como te lo dices, hemos apostado muchísimo en el fútbol femenino. Gracias a Dios tenemos un buen nivel de entrenadores que llevan los varios equipos y eso también ha hecho que el club ha incrementado notevolmente el número de jugadores. Yo me acuerdo hace cinco o seis años atrás que llevamos una pequeña cantera de ciento niños y ahora tenemos una cantera de más o menos doscientos cincuenta niños. Pero esto no es importante, el número de niños, a mi opinión. Es importante cómo tú sigues a un niño, cómo tú le das los valores, cómo tú tienes una buena relación, entras en empatía con los niños. Cuando hablo niño, siempre hablo niño y niña. Entonces, para mí, esto es fundamental. Después, claro, habíamos crecido también a nivel masculino, tenemos el seño masculino. Esto es tener al día de hoy un seño masculino es muy complicado. Pero habíamos apostado también en este proyecto porque, ¿qué pasa? Que muchas veces los niños que terminan juvenil no tengan ya dónde llevar porque o son cracks, como se suele decir. Entonces, van en equipo semiprofesional o en Primera Andalucía, o si no, los niños dejan de llevar al fútbol, dejan su pasión, dejan su... lo que han hecho toda la vida como deporte, no tienen otra. Entonces, habíamos apostado con el seño masculino. Y actualmente tenemos el seño masculino, tenemos el seño femenino que da continuidad al giovani. es claro que, por ejemplo, entre la infantil de este seño femenino hay una una diferencia abisal. Nosotros tenemos los seños, la seño que hay madre con 35 años y niña de 15, 16 años. Eso sí, puede entrar al día de hoy cualquiera persona puede aprender independientemente de la edad. pero yo pienso que también una cosa bueno, eso se puede mejorar es hacer una una liga de giovani femenino que es un intermedio entre cadete infantil cadete y seño. El salto es demasiado alto para una niña. Esto, por ejemplo, no pasa con el mundo del fútbol masculino. Hay una continuidad, con la femenina no. Marcello, además de tu rol como directivo del Pablo Picasso, también eres distribuidor oficial de la marca deportiva Macron en Andalucía. ¿Cómo comenzó tu trabajo con esta marca? Sí, entonces, como te había comentado antes, yo he empezado en el 2014 con una tienda de fútbol que no conocía, solo los vecinos veteranos, la gente del fútbol sabía el valor que tiene una botta de misuno. y he apostado con varias marcas italianas como Lotto, K, Pamacro, Sport, Alemania, bueno, tenía, era la única tienda que tenía un poco de variedad de marcas, pero después ha llegado un momento de mi vida que he tenido que hacer un, bueno, he tenido que elegir porque con la globalización eso ya la tienda multimarca veía que estaban muriendo. Uno tiene que trabajar una marca y nada, seguir con esta marca. Entonces, con la Casa Madre de Italia habíamos concordado y me ha dado la posibilidad de trabajar para ello. Para mi macro, yo conocía ya la marca macro, macro es una marca muy conocida en Italia y he apostado por esta marca. Me han dado la posibilidad inicialmente de tener el territorio de Marbella, después expandirme, hacer conocer la marca en otras zonas y actualmente yo he visto clubes de Cádiz, de Málaga, de Almería, de, bueno, de todas, de varias provincias, no de todas. Esto para mí ha sido, yo pienso algo que no me arrepiento porque después Macron sigue año cada año teniendo un potencial no solo económico, potencial de apuesta en el mundo del fútbol indiferente. Habemos empezado, por ejemplo, a vestir todos los árbitros de España, todos los árbitros de la Federación Andaluza, los árbitros de la FIFA, habíamos conseguido vestir el Cádiz, un club histórico de Andalucía, de España. La afición del Cádiz, yo cuando voy a ver el Cádiz, yo sigo alucinado porque a diferencia de otros, bueno, yo siempre intento ir a ver varios clubes, varios equipos, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, esto, pero la afición del Cádiz es algo espectacular, muy parecida a la de Becci, allí no hay palomita, allí la gente va a disfrutar, a dar el máximo posible a apoyar a su equipo, eso a mí me encanta, es muy parecida a la afición de Italia, yo soy del Inter de Milán y cuando iba a ver mi Inter de Milán, por ejemplo, el derbi, Inter Milán, Inter Juve, me encantaba el panorama, la xenografía, a la afición, siempre sana, siempre tiene que ser sana, con educación, respeto, eso es la base de todo. Marcelo, te quería preguntar, ¿cuáles consideras que son los valores que definen a la marca deportiva Macron? Bueno, yo pienso expresillo, expresillo, Macron con tiempo ha vuelto a ser la tercera marca más influente vestida a nivel mundial, después de dos colosos que pueden ser sin problema, después de Nike y Adidas, ahora mismo la tercera marca más vestida es Macron. ¿Por qué? porque habíamos apostado en los clubes, habíamos apostado muchísimo en el mundo del fútbol, Macron no trabaja solo en el fútbol, nosotros tenemos varios clubes de baloncesto, de balonmano, estamos metidos en el mundo del rugby, por ejemplo, ahora han hecho las seis naciones, la mayoría del equipo son todos vestidos de Macron, tenemos una variedad, tenemos varias colecciones, varios catálogos, para mí Macron suele estar siempre a la atención de la necesidad del cliente, quiere decir que al día de hoy en marco la crisis que habíamos tenido, nosotros no podemos proponer algo demasiado caro al club porque es claro que la gente, el club tiene poco incentivo, tiene poca posibilidad de entrada, suele vivir con la cuota de los padres, algunos tienen la posibilidad de tener patrocinadores, entonces tenemos varias propuestas, desde el pacto básico al pacto mediano al pacto topo, cuando hablo de pacto quiero decir camiseta de yoga, camiseta de entreno, ciudadanía, es que son un poco mi vocabulario, mi vocabulario, bueno, pienso de eso es un poco lo que pienso de el valor que doy a Macron. nos podrías contar un poquito cómo es la estrategia de sponsorización deportiva que estáis siguiendo en Andalucía? Sí, bueno, no solo en Andalucía, un poco a nivel mundial, porque nosotros solemos hacer también varias reuniones de comerciales, de distribuidores, para ver si tenemos un constante ayuntamiento, una constante formación de lo que pasa en el mundo. Entonces, la estrategia de Macro es apostar sobre la disponibilidad del producto, sobre el tiempo de entrega, y otro tema que pienso importante es la calidad. al día de hoy tenemos una altísima competencia en este mundo, hay muchísimas marcas deportivas, algunas que tienen una antigüedad, otras que han nacido ahora, el problema es que después de la crisis del COVID-19, la marca ha tenido, la marca, el mundo en general ha tenido una disminución de la demanda, esto ha querido decir que la pequeña marca que no tenía un respaldo económico bastante fuerte, han disminuido su venta y alguna ha desaparecido. Nosotros de Macro habíamos hecho al contrario, habíamos apostado para una disminución de nuestro sueldo, toda la gente que trabaja en Italia, en la casa madre, hablo de ahora mismo considerar el almacén más grande de Europa, se han disminuido el sueldo, han hecho una 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 donación me acuerdo eso me ha entrado en colación de en el 2020 al hospital de Bologna que necesitaba de maquinario para la UCI, Macron ha apostado, ha regalado medio millón de euros al hospital para comprar maquinario. Se ha convertido rápidamente en productor de mascarilla distribuido en todo el territorio italiano mascarilla gratuitamente sin cobrar nada a toda la persona que necesitaba. Eso no lo digo yo, eso ha sido para mí algo espectacular. No hay mucha marca que hace eso. Después otra estrategia que tenemos bueno, ya hace dos años, pero intentamos incrementar Macron por el plan. Es un proyecto donde se está produciendo camiseta producida completamente con material reciclado. Es decir, por ejemplo, con 13 botillas de medio litro de plástica se consigue hacer una camiseta. Eso es una forma también a nivel social de ayudar nuestro planeta. Entonces eso es la marca pionera en nuestro proyecto. Cada año, cada año, por ejemplo, en el próximo retalgo de estos años, que ya ha salido, pero todavía es confidencial, tenemos más brindas, y nuestro proyecto sigue en este ámbito. Esta más o menos es la estrategia principal. Y pues, claro, hay varias cosas, tenemos varias plataformas, porque al día de hoy una cosa que es importante, que los clubes suelen antiguamente todo eh el pack, la roba, todo se compraba directamente a los clubes. Los clubes, eso era, entre comillas, una pesadilla, porque los clubes tenían que tallar los niños, tener contato, recaudar el dinero para pagar la roba deportiva, pasar el pedido a la a cualquier comercial de cualquiera otra marca, suministrar, después faltaba una prenda, entonces los padres iban a reclamar los clubes. Entonces, varias marcas, una de esas, Macron, ha creado una plataforma donde los clubes dan la posibilidad directa al comercial, al distribuidor, a lo que sea, tener un contacto directo con la familia. Eso quiere decir que los padres hacen la compra para el internet. Da el tallaje, da la prenda que quiere para su hijo, que es la prenda concordada con su, y a partir de ahí se da y se suministra pasta directamente a la familia. Eso es algo que nosotros hacemos. No solo de macro, pero no solo nosotros, también hay otra marca que suele hacerla. La penúltima Marcello, en tu opinión, ¿qué dirías que aporta a los clubes la posibilidad de trabajar con una marca deportiva como Macron? Bueno, trabajar con una marca de mira, vivimos desafortunadamente hoy, los niños están muy aganchados a como dices ya antes a los social network, entonces veo no solo la social network, la televisione, esto, l'otro, y vean, suele ver el equipo suyo, el club suyo, vestido de marca, una marca particular, entonces cuando vean un poco que ha dado el ejemplo del Cádiz, viste Macron, ello le hace ilusión que su club también viste esta marca, entonces esto es más o menos uno de los puntos que diría aporta a a los clubes, después la calidad, la calidad de Macron, no solo bueno, no, de varias marcas, no quiero ser solo porque soy distribuido de Macron, hablar solo bien de Macron, hay varias marcas en este mundo que son buenas, pero son de calidad, el problema es que muchas veces los clubes tienen una mentalidad un poco antiga, no todo afortunadamente, que todavía piensan que de apostar su barato, pero al día de hoy el barato al final cuesta más que el carro, entonces me he dado cuenta con el tiempo, si a nivel de directivo, si a nivel de padre, después como distribuidor, que es mejor tener prendas de calidad que no se ruina, que no se caen los escudos, que no se caen la media, ahorrar en otro, en otro, en otra tarea, más no de la ropa deportiva, la ropa deportiva tiene que durar mínimo un año, porque la mayoría de los padres tienen muchísimo esfuerzo para pagar la cuota de los niños, hay padres que entran a la oficina y pagan el tirón, pero hay muchísimos padres que no se lo pueden permitir, es más, hoy, bueno, ahora parece que estamos saliendo de la crisis, pero el año pasado, en el 2020, 2021, esto era una catástrofe, nosotros habíamos agilizado el pago también a los padres, porque para nosotros es fundamental que los niños disfruten, no somos un club que dice no paga, entonces no, no, te tienes que ir, no, intentamos siempre llegar a un acuerdo, le damos la posibilidad que el niño sigue disfrutando de su pasión, y esto para mí, Marco, coincide con la mentalidad nueva que la nueva directiva de los varios clubes de Málaga como de Andalucía están teniendo, desafortunadamente te puedo decir que tenemos todavía un club donde hay un presidente que decide todo, yo lo llamo club dictatorial donde no da la posibilidad a los varios directivos de tomar decisiones, entonces siguen agganchados a la vecchia marca que siempre han tenido, pero al final yo pienso que año cada año estos clubes están llegando a realizar barato cuesta más caro que el caro cuesta más que el caro no sé si me se ha explicado Diego sí 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 y ya para acabar la entrevista Marcello ¿cómo consideras que es en la actualidad la situación del fútbol modesto en Andalucía? bueno te diría regula 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 hay muchísima cosa han hecho en el último año muy buena cosa el fútbol en Andalucía pero todavía hay muchísima cosa a mejorar no hay como tú dices antes por ejemplo no hay uniformidad entre masculino y femenino nosotros por ejemplo te doy un ejemplo si un niño se lesiona aquí en Marbella tenemos que ir a Málaga porque no tenemos un acuerdo con la sanidad aquí en Marbella para ir al hospital entonces eso es un pequeño detalle que todavía tenemos tenemos que que mejorar después el fútbol en general te digo hay hay varios clubes que todavía mientras los niños le dicen esto son cosas que a mí personalmente no me gustan que le hacen ilusión en algún club parece que es un un business un business eso a mí nunca me ha gustado voy a luchar en mi poco poder que tengo hasta que esto termine los niños tienen que disputar el fútbol no tiene ninguno tiene que hacer ilusión un niño el niño va a disputarse después nace otro Maradona bienvenido sea pero eso Maradona nace una vez cada 100 años entonces los niños tengan una disputa del fútbol como de otro deporte cualquiera cualquiera también te puedo decir una cosa que ha mejorado mucho es la incorporación de entrenadores monitores tisios que antes no había preparado por fin preparado no es cualquiera que terminaba el trabajo iba a entrenar no sabía no tenía empatía con los niños no sabía ni de qué iba ya eso se acabó ya eso supongo se acabó aquí en Marbella como en todos los clubes yo cuando me desplazo por trabajo siempre veo que cada vez los clubes están en esta dinámica ayer por ejemplo he tenido la suerte de ir en un club de Málaga me ha encantado la forma de trabajar la forma de trabajar con los niños la forma de de la de la directiva así yo yo pienso que es una cosa que todos los clubes tenemos que ir en la misma dirección después otra cosa que no me gusta la la rivalidad que tenemos entre un club pero yo pienso que un ejemplo lo que ha hecho no sé Axakia Unida el Vélez ha montado un progetto de Axakia Unida quiere decir intentar de unificar todos los clubes bajo una misma directiva para tener un progetto sólido con los mismos valores esto aquí en Marbella es imposible esto aquí en Marbella tenemos rivalidad entre uno y otro club yo pienso que esto no es bueno para los niños no es bueno para los padres no es bueno para la directiva para las instituciones para nadie para nadie porque tenemos que intentar de 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 trabajar juntos siempre solo para el bien del niño del niño repito cuando digo niño niña esto bueno yo soy un poco visionario pero a mí así me gustaría ver el fútbol modesto fútbol de cantera lo que yo me gustaría como padre principalmente a veces llegamos a eso espero porque sería la forma más más eficaz para 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 que la cantera como de eso siga creciendo pues Marcello mayorana directivo del club Pablo Picasso y distribuidor oficial de la marca deportiva Macron en Andalucía muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y de corazón toda la suerte del mundo para ti para los tuyos esta temporada muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias para invitarme una cosa que te quería comentar que no te he dicho yo he tenido varias veces posibilidades de tener entrevistas pero lo que haces tú es diferente un poco a todos los demás tú tocas varios temas importantes del fútbol a mí eso me gusta te deseo toda la suerte del mundo que tu programa siga creciendo nada estaré siempre pendiente bueno siempre te sigo estaré siempre pendiente de ti para lo que sea mi máxima disponibilidad un abrazo de corazón